Música De Reino Sapa, Bolivia, los son mejor decididos Por eso los reformamos, cantándoles susurridos Amartado, fallan, sacatecan, confederán de camino De verdad era muy hombre, al peligro desafiaba Como un deseado de fuerte, como un pará que cagaba En la casa se veía su nombre, cada vez que ella se llamaba También pude ver tu día, como un paré de olvida Como un paré de olvida, como un paré de olvida La tristeza de por la vida, que me cante nunca por el norte Escurrido de que ando La tristeza de por la vida, que me cante nunca por el norte Recuerdo aquella mañana, por si esperaba que crece Porque el talento de Maya, a Dios le desaje